que onda chicos como estan? estamos en un nuevo video para el canal y esta vez en las tiendas de Fortnite si chicos estamos viendo de este lado derecho, del lado izquierdo algo muy bueno chicos la verdad entonces bueno vamos a analizar primero pues lo viejito, tenemos talarboles, ni uno en pie aparte del conjunto por 500 pavos pues bueno esta bien pues es un hacha normal y cualquiera entonces bueno esta bien que les parece si escuchamos el sonido pues por 500 pavos pues la verdad esta muy bien y pues oye esta bien después tenemos vamos ahi que emoción un gesto por 500 pavos pues esta bien aunque pues tampoco es la gran cosa pero oye por 500 pavos pues esta bien después tenemos ojitos saltones o la gente por 800 pavos pues bueno esta bien aunque yo sigo pensando que estos a la deltas deberían costar todos 500 pavos pero bueno esta bien entonces bueno después tenemos slufer perezoso sin cansarte demasiado un gesto que por 500 pavos pues bueno la verdad esta bien ahi vemos como que no quiere echarle mucho esfuerzo después tenemos gastor el brujo arrante de alameda huyante parte del conjunto arte arcano por 1500 pavos la verdad un skin que esta muy bien aunque yo prefiero a su pareja supongo que la pareja la tendremos pues próximamente en las tiendas entonces bueno por 1500 pavos la verdad esta bien después tenemos caótica abraza la destrucción parte del conjunto peregrinos del páramo por 1200 pavos la verdad esta muy bien no me gusta su pareja me gusta más esta pero bueno ponganme acá abajo en los comentarios cual de las dos parejas les gusta más si esta o el hombre ahora si pasando con lo nuevo chicos tenemos buscador de oro la regla del oro parte del conjunto latifundistas letales pues oye esta bien ese efecto como de oro y así por 800 pavos la verdad esta muy bien que les parece si escuchamos el sonido chicos pues el sonido ni el efecto es la gran cosa pero bueno por 800 pavos pues esta bien no después tenemos semilla solar ok la temperatura pero es parte del latifundio ah ok es una mochila pero no entiendo porque lo ok no me gusta eso chicos no me gusta que la metieran por separado pero bueno esta muy esta bonita la mochila por 200 pavos pues esta bien aunque no me gustó eso chicos la verdad no me gustó que la metieran separado después tenemos almiar pájaros no gracias parte del conjunto latifundistas letales por 200 pavos pues esta bien aunque no me gusta que la metieran por separado porque no la metieron junto igual que las otras pero bueno no entiendo chicos después tenemos girasol 100% orgánica parte del conjunto latifundistas letales por 800 pavos la verdad esta muy bien veanla esta muy no 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 que es eso es que los ojos chicos los ojos fornite por favor arregla esos ojos por favor por 800 pavos esta muy bien exceptuando esos ojos por eso chancy no me la compro después tenemos patán subete las mangas y a sembrar el caos parte del conjunto latifundios letales me gusta mas este por los ojos y por ese sombrerito que trae y ese como patito la verdad por 800 pavos esta muy bien pero bueno chicos espero que les haya gustado esta tienda de fortnite no hay pues nada no hay ningún pack pero bueno dejen esos like compartan y suscribanse y dejenme acá abajo chicos que les parece esa idea de que metieran las mochilas separadas de las skins la verdad a mi no me gusto para nada pero bueno chicos dejen un like compartan y suscribanse ya se que lo dije otra vez pero bueno y nada nos vemos en un siguiente video hasta luego